Hola mi gente, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco acerca del aditamiento para gorras de una máquina Combo 8M1 Algunas cositas que hago Acá nosotros tenemos esto, ¿verdad? El clam Y existe una tuerca aquí y otra tuerca aquí Esta tuerca que está acá Debería estar apretada, ¿cierto? Para que esto no se mueva Pero eso haría que cuando yo retiro Este tipo de calentador va a pasar muy cerca De acá de la pieza de silicón Y puede que echa a perder el trabajo Yo en lo particular, yo aflojo esta tuerca De modo tal que yo pueda tener esto libre Y cuando voy a retirar Yo volteo y evito que se me dañe el trabajo La otra es que puede que le haya pasado Que según el tipo de gorra, sobre todo la que es estructurada Les queda esta arruga por acá Esta arruga por acá es culpa de la gorra No es culpa de la máquina Entonces hay que hacerle algo aquí Por lo general esto lo soluciono yo con una espuma Esta es que utilizamos en la cocina Para lavar los platos Por lo general cuando usamos este tipo de gorra Que tiene mucha estructura Y la tratamos de colocar acá en la pieza de silicón Nos queda esto Esto es lo que genera esa arruga Entonces yo coloco acá La esponja Y cuando coloco la gorra No tengo No sé si lo logran ver No tengo nada Así cuando yo vengo con esto aquí Yo lo cierro Si voy a montar aquí No me crea la arruga Así que muchachos A veces hay que ponerse un poquito creativo Para hacer que todas las cosas funcionen con lo que tenemos Yo salve